Me he dedicado a criar truchas desde hace más de 20 años. Se estaba criando naturalmente, no se lo cuida como acá en la pisigranja, que se lo tienen los pozos más limpios, construidos con material. Ahora tenemos más facilidad para darle de comer, para cambiarlo de una poza a otra, para que vivan aseaditos los alevines. Se ha mejorado bastante. Es un lugar muy bonito y estratégico para muchas cosas, por lo menos para el criadero de truchas, que nosotros de años lo deseábamos. Bueno, con mi familia nosotros tenemos un plan de seguir mejorando con la crianza de las truchas, sacarlo al mercado, venderlo para así de esa manera poder sustentar a mi familia una parte y otra parte quiero incrementar más mi granja, extenderme más en la cría de truchas. Yo creo que con este proyecto va a cambiar la situación económica, que vamos a salir tal vez de la pobreza. Nosotros estamos muy alegres, contentos, se cumplieron nuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!